Quiero que te quedes en este vídeo porque te voy a enseñar los mudras más poderosos y milagrosos. Por decirlo rápido, los mudras son posiciones con los dedos y las manos que lo que hacen es canalizar la energía y la distribuye o hace que con ese tipo de energía ocurran ciertas situaciones milagrosas. Por ello te pido que estés muy atento a las siguientes imágenes donde yo voy a ir poniendo los diferentes mudras y por arriba de mi cabeza vas a ver el nombre del mudra y el significado, para qué sirve. Así que comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.